Estábamos nosotros en la televisión colombiana un programa para cantantes aficionados la nueva estrella de las canciones pues le cuento Israel que hoy tenemos una grata noticia para todas aquellas personas que quieren cantar y que quieren hacer vallenato vamos a regresar con la nueva estrella de las canciones y esta vez vamos a escoger la nueva estrella de la canción vallenata Don Jorge, de verdad que esto es importante para todos los colombianos que hay mucho talento escondido que no tienen la oportunidad usted le va a dar la oportunidad a toda la gente de Colombia de que haga canciones, de que cante y de que aquí nosotros seamos jurados y el público de la nueva estrella de la canción Sí señor, pues vamos a invitar a cámara a Fernando López quien es el vicepresidente de la compañía colombiana de discos, codiscos con quien hemos hecho una alianza para realizar este concurso la nueva estrella de las canciones mi estimado Fernando la mecánica de este programa Sí, efectivamente Jorge primero que todo un saludo muy, pero muy especial para todo Colombia digo para todo Colombia porque aunque estemos originando desde Itahui la noticia que estamos lanzando en el día de hoy es a nivel nacional se trata nada más y nada menos de la nueva estrella de la canción vallenata vamos a darle la oportunidad a todas las personas que quieran hacer su grabación directamente para la compañía codiscos para la compañía para donde graba el binomio de oro de América los gigantes del vallenato Miguel Morales Los Diablitos Farid Ortiz etcétera, etcétera vamos a dar inicio a este concurso a partir del 16 de febrero en Andalucía, Valle allí comenzaremos haciendo la eliminatoria de todas las personas que quieran concursar en la nueva estrella de la canción vallenata es importante manifestar que todas las personas pueden ser hombres y mujeres todas las mujeres también van a tener la oportunidad de hacerse presentes y de concursar en la nueva estrella de la canción vallenata 2003 Bueno, pues muchas gracias Fernando una gran noticia para todos los cantantes aficionados del país mi estimado Giancarlos ¿qué opina de esta buena nueva para el talento nacional? Bueno, me devuelve a mi tiempo pasado cuando yo inicié en esto de la música tenía muchos sueños muchas ilusiones sueños que he podido cristalizar gracias obviamente al tiempo gracias al esfuerzo esto no es nada fácil pero tampoco imposible y demuestra esto yo poco a poco me fui superando en esto de la música me place que esta gran oportunidad nos las haya brindado Dios y usted también al igual que también gracias a la disquera Codisco nuestra compañía yo también voy a participar en ello voy a procurar componer unas cuantas canciones bien bonitas para ese buen concurso así que les deseo mucha suerte y no pierden la esperanza no es difícil no es difícil llegar a ser una estrella obviamente hay que saber brillar gracias muchas gracias Giancarlos bueno muchas gracias Fernando y nos estaremos viendo entonces con la nueva estrella de las canciones seguimos con el binomio de oro de América la canción que va a cantarles a continuación Israel Romero se llama todo se acaba adelante ¡Gracias! 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 Te quiero tanto pero voy a resentirme de haberte querido, voy a ignorarte como mamá seca en el camino. Te quiero tanto pero voy a resentirme de haberte querido, no te sorprendas si te digo que te, no me sorprendas cuando ya no me metí. Y si una vez te recuerdo otra vez, voy a tratar de olvidarte en un segundo, como se acaba, como se olvidarán, así voy a pensar si te recuerdo, como se acaba, como se olvidarán, así voy a pensar si te recuerdo. Música 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 Vicky Ferlanda, Dalia Bernal y Camila Echahí, las perlas del mundo. Escucha la razón de mis palabras amor, escucha mis motivos. Recuerda que el tiempo no regresa y luego te lamentas de todo lo perdido. Pero sé que es lo que quieres, perfecto si no quieres, así será. No vivo de ilusiones, por eso trato de olvidar estos amores. Y aunque me mate el alma por dejarte, aunque me duela, yo no te robaré, mejor es que se acabe, es otro mi camino. Y aunque me mate el alma por dejarte, aunque me duela, yo no te robaré, mejor es que se acabe, es otro mi camino. No te sorprendas cuando digas vete, no te sorprendas cuando ya no he de ti. Que si una vez te recuerdo otra vez, voy a tratar de olvidarte en un segundo. Todo se acaba y todo se olvida, así voy a pensar si te recuerdo. Todo se acaba y todo se olvida, así voy a pensar si te recuerdo. Todo se acaba y todo se olvida, así voy a pensar si te recuerdo.